A todos los presentes, agradezco su presencia en este lugar y quiero pedirle a ustedes medios de comunicación para que a su vez lo transmitan a la sociedad en general que el operativo de seguridad y vigilancia que ha organizado el gobierno del estado en forma permanente y que se conforma por autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en estos días recientes ha aumentado su detonación de un operativo y por lo tanto se encuentra en alerta máxima ante la detección de una banda de delincuentes y que tenemos la certeza, por la forma como están operando, de que se trata de una banda foránea y pretende esta banda robar menores de edad. Tenemos dos denuncias presentadas de dos personas que estuvieron a punto de ser afectadas, uno en la colonia El Aeropuerto y otro acá por el santuario, en las calles de Vallejo y La Loja, en donde el mismo tipo de personas, dos mujeres elegantes, tres hombres de vestimenta ordinaria, intentaron arrebatarles a cada una de estas mujeres, madres de familia, un menor de edad.